Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Ahora que ya estamos realizando nuestros nuevos hábitos para ser mejores en 2020, voy a contaros cuál es el mejor propósito de Año Nuevo del mundo. El mejor propósito que te puedes proponer es aquel que se adapta a ti. Y no un simple propósito genérico que se lo propone todo el mundo, pero al final para ti no tiene sentido. Por supuesto, cumplir propósitos, lograr objetivos, conseguir metas, es un tema del que he hablado muchísimo. No solo en mi canal, sino también en mi blog. Así que os voy a dejar el enlace a la lista de reproducción que he hecho ahora. Hacer con todos mis vídeos sobre cómo conseguir objetivos, que son unos cuantos, y de ahí podéis sacar todas las ideas para conseguir cualquier objetivo que os propongáis. Ya veréis que algunos de los consejos que voy a dar a continuación se repiten una y otra vez, porque funcionan. Lo primero y más obvio. Tu propósito debe adaptarse a tu vida actual. Obviamente quieres mejorar, pero simplemente porque te propongas algo, tu vida no va a cambiar mágicamente. Tienes que llegar a ese punto, desde el que estás ahora mismo. Es decir, si yo me propongo ir al gimnasio dos veces al día, pero resulta que no tengo dinero para pagar una suscripción a un gimnasio, no es posible cumplir mi propósito. Sin embargo, puedo proponerme hacer ejercicio todos los días durante media hora y eso se puede hacer en casa, por la calle y demás. Y más adelante, pues si tengo el dinero para apuntarme a un gimnasio, pues me apunto. Si no, pues no. O por ejemplo, si te propones dejar de fumar, pero resulta que tienes un trabajo increíblemente estresante y cada vez que sales, tienes a tus compañeros alrededor fumando y tal, y te tientas y acabas fumando, pues igual sería mejor proponerse. Voy a reducir la cantidad de tabaco que fumo fuera del trabajo. Empezar por ahí e ir modificando, pero siempre adaptándose a tu vida actual. Y conforme vayas mejorando, podrás mejorar más. Porque al final tienes que ser realista, no puedes hoy proponerte que el 30 de diciembre voy a escalar el Monte Everest. Vamos a ver, si no estás en forma, si nunca has escalado una montaña, si no tienes, no puedes hacerlo. Tienes que proponerte metas que tengan sentido, siendo realista. Por supuesto, tienen que ser para mejorar, pero mejorar dentro de tus posibilidades. Toda meta u objetivo debe ser cuantificable. En número y en tiempo. Es decir, por ejemplo, en mi caso, imaginaros que me propusiese conseguir suscriptores a lo largo del año. Yo si me propongo conseguir 10.000 suscriptores, es como, hay un número, pero ese número no tiene sentido. Oye, me paro y veo mis analytics y digo, vale, consigo 50 suscriptores al mes, más o menos. Entonces, a lo largo del año, pues yo podría llegar a 5.800 y algo, a lo largo de 12 meses. Pues una meta que tendría sentido, que sería realista y sería cuantificable, sería Voy a conseguir tener 6.000 suscriptores el 31 de diciembre de 2020. Vale, es una meta para la cual voy a tener que esforzarme, pero entra dentro de lo lógico. Y tiene una fecha concreta en la que tengo que conseguirlo y un número concreto. De esta manera sabré si lo he conseguido o no. Aquí viene el típico, que lo dice todo el mundo, que es un dicho porque es así, porque es verdad. Más vale un pájaro en mano que sienta volando. ¿Esto qué significa? ¿Esto cómo se aplica al tema de los propósitos? Pues muy sencillo, que es preferible proponerse uno solo y conseguirlo, que tener una lista de propósitos y llegar al final del año siguiente y no haber conseguido ninguno. Otra forma de cuantificar el lograr objetivos sería hacer puntos de control a lo largo del año. Es decir, como un año son 12 meses, es muy fácil hacer 4 puntos de control cada 3 meses y ver cómo avanzamos. Por ejemplo, si el objetivo es perder peso, pues dices, vale, cada 3 meses perder 10 kilos. Por ejemplo, dices, vale, de enero a marzo, a final de marzo te pesas, a ver si lo has conseguido o no, lo que sea. De marzo a mayo lo mismo, tal cual, y vas ajustando lo que estás haciendo a si has conseguido tu objetivo del punto de control o no, si vas a tener que esforzarte más para tal, si lo has superado y demás. Y por supuesto, como siempre lo digo, es que una vez que vamos logrando esos objetivos pequeños dentro de nuestra meta grande, darnos premios. Por supuesto, si tu objetivo es perder peso, no te des un atracón, date pues un día a un spa o lo que se os ocurra a vosotros que os vaya a motivar. Como lo digo siempre, asegúrate de que todo el mundo sepa cuál es tu propósito, porque de esta manera la gente, aunque no cumplan los suyos, te van a preguntar por el tuyo. Y eso, pues quieras que no, te va a crear una presión ahí para conseguirlo. Y por supuesto, aquellos que se preocupen por ti y te aprecien, van a intentar que lo consigas. Otros van a ser un poco en plan, ¿qué has conseguido? ¿Has conseguido? ¿Has hecho? Pero bueno, esos que son chinchones, pues a veces también dices tú, ojo, que siempre me he estado, pues le voy a decir que sí, le voy a demostrar que puedo, tal. Pues también te puede valer. Y eso, los que realmente te quieren, pues van a estar ahí, venga, vamos, yo te ayudo, pa' aquí, pa' allá, lo que sea. Y hasta aquí mis consejos para el mejor propósito de año nuevo del mundo. Si queréis dejarme algún comentario y no se os ocurre el qué, ponedme el emoji del cerebro, porque ahí es donde está nuestra fuerza de voluntad y es lo que necesitamos para cumplir nuestros propósitos. Y bueno, acordaros que sigo preparando el vídeo de preguntas y respuestas y me podéis preguntar lo que queráis y yo lo añadiré a ese vídeo. Si tenéis alguna duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario aquí abajo, en mi Twitter, en mi Facebook, en mi Instagram, en mi Instagram, te ayuda Inst, o si lo preferís, podéis enviarme un correo a iriamach.gmail.com Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, suscribiros. Muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta mañana. Vaya, sí que ha tenido que gustarte el vídeo para haber llegado hasta aquí. O quizá te has olvidado simplemente de que estaba puesto. Bueno, de todos modos, agradecerte que hayas visto el vídeo entero. Y como siempre, os dejo aquí a mi derecha el enlace para suscribiros al canal, si aún no lo habéis hecho. Y aquí a mi izquierda os dejo el enlace a la lista de reproducción de Blogmas, por si aún no has visto todos los episodios. Ahora sí, muchas gracias por ver el vídeo y hasta mañana.